Ya, ahora sí. Se me había pasado. Probablemente esto resulte en dos videos. Así que... Ojalá, ojalá se grabe en ambas partes. Un perfil de estrategias. Por supuesto, o sea, este es un juego que es no cooperativo. Por lo tanto, si se fijan las estrategias que juegan los jugadores, cada una corresponde a un tipo de autorización individual. Y lo que van a hacer los jugadores es lanzar sus monedas de manera simultánea independiente, ¿no? Independientemente, las estrategias JN con probabilidad Y en ese caso, el pago esperado Es la esperanza de esta variable aleatoria. Y la esperanza de esta variable aleatoria corresponde por linealidad simplemente a sumar sobre I igual 1 a M sobre J igual 1 a N de Q sub I a IJ PJ que en términos algebraicos es simplemente el producto interno entre Q y A por P. Ahora, dado que nuestro juego ahora lo extendimos, estamos permitiendo que los jugadores aleatoricen, vamos a decir que un equilibrio es un equilibrio ocurre lo siguiente. Nadie quiere desviar sus probabilidades de acuerdo a lo que están recibiendo actualmente considerando la estrategia del otro jugador como fijo. O sea, si yo miro al jugador 1 que es P cualquier desviación que haga P va a inducir un pago menor para él. Acuérdense que la matriz de... O sea, los pagos de P son menos A por lo tanto vamos a tener esto y cuando miramos al jugador Q corresponde al jugador 2 jugador 2 los pagos están dados por la matriz A entonces cuando Q se desvíe en su estrategia por cualquier otra estrategia no va a recibir más pago. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la definición? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la definición? ¿Y lo que hizo Jan von Neumann fue probar que todo juego de suma cero posee un equilibrio en la estrategia mixta? ¿Qué es P barra? Es el equilibrio P barra y Q barra definen el equilibrio y P y Q en la definición son simplemente cambios de estrategia que podrían considerar los jugadores Profe, se ve muy muy borroso pero ahí hay como dos menores igual, ¿cierto? Como diciendo que lo del medio o sea, la estrategia de equilibrio está en el medio, ¿no? Claro Voy a tratar de cambiarme al internet porque parece que volvió Voy a intentar ahora Este resultado se puede generalizar bastante más allá cuando lo único que necesitamos es que los pagos sean convexos con respecto a la estrategia de un jugador y cóncavos con respecto a la del otro que el espacio de estrategia sea un compacto, convexo para cada jugador y algún tipo de semicontinuidad Sí, o sea esto se puede generalizar mucho mucho más allá pero vamos a concentrarnos en este en este caso particular porque ya es bastante interesante hay distintas demostraciones de este resultado la demostración creo que el original de von Neumann lo que hace es ocupar el tema punto fijo de Brouwer pero aquí lo que vamos a hacer es una demostración ocupando herramientas de optimización por ejemplo ustedes también podrían demostrar este teorema ocupando dualidad fuerte de programación lineal pero aquí voy a mostrar una demostración como más ajustada a las cosas que estamos haciendo en el curso entonces ¿Perdor? ¿Sí? Quiero ver si entendí bien la definición de equilibrio en el ejemplo anterior el de los penales ¿no habría un equilibrio entonces? No, si hay un equilibrio en estrategias mixtas entonces entendí mal pero el equilibrio corresponde a que cada jugador juega ambas estrategias con probabilidad uniforme un medio y en ese caso el valor del juego es cero esto que está aquí esto es lo que la gente le llama el valor del juego ¿Y qué es Q? ¿Perdón? ¿Qué es la Q? ¿Qué es la Q? O sea P corresponde a la estrategia del jugador 1 y Q corresponde a la estrategia del jugador 2 Si tú miras por ejemplo esta desigualdad de aquí lo que estoy diciendo es que el jugador 1 se desvía ¿verdad? Se mueve de su estrategia P barra a una estrategia P considerando la estrategia del jugador 2 como fija que es Q barra y eso implica que los pagos aumentan pero acuérdense que la matriz de pagos A denota los pagos del jugador 2 por lo tanto para el jugador 1 esto significa una pérdida y viceversa entonces si uno mira la desigualdad de acá yo estoy pensando que el jugador 2 ahora se va a desviar de una estrategia Q barra a una estrategia Q pensando que P barra a una estrategia del jugador 1 está fija y en ese caso los pagos del jugador 2 que vienen dados por la matriz A decrecen necesariamente o no crecen al menos así que estas dos desigualdades como que entregan la condición como de optimalidad dado lo que está haciendo el otro jugador para cada uno de los jugadores entonces ahora lo que voy a hacer es definirme voy a hacer algunos voy a introducir un poquito de notación pero vamos a ver que va a ser útil un poquito de notación entonces va a haber un problema primal que lo vamos a denotar como P y que corresponde a la estrategia que juega el jugador Q es el jugador 2 no sé Q no sé Q en M o sea Q en M este jugador quiere maximizar esta matriz de pagos ¿verdad? o sea no Q el jugador el jugador 2 recibe como pago o perdón ¿qué estoy diciendo? sí perdón me quedo aquí el jugador 1 esa es un subestrategia y acuérdense que la matriz de pago del jugador 1 corresponde a menos A por lo tanto lo que quiere hacer este jugador es minimizar este valor ¿verdad? ahora tiene que contar con que con que su adversario el jugador 2 va a tratar de maximizar esta matriz de pago por lo tanto en el peor escenario de la estrategia que puede jugar el jugador 2 eso es lo que le enfrenta entonces piénsenlo así como que aquí estoy yo yo estoy tratando de minimizar el valor de la matriz de pago pero aquí está mi adversario y el adversario lo que va a hacer es tratar de maximizar su propia utilidad ¿ya? ahora ¿cuál es la gracia de esta formulación? es que esta función que está escrita aquí que le podemos llamar phi barra de p es convexa ¿por qué? porque es un máximo de funciones lineares con respecto a p o sea para acá algo que no entendí el pago esperado o sea como que no caché eso de minimizar el pago esperado porque al final yo quiero salir beneficiado sujeto a que el otro también va a tratar de maximizar su beneficio pero ¿por qué mi beneficio sería la maximización del pago esperado del otro? como que no caché eso o no sé si estoy interpretando al jugador 1 dijimos al principio que su pago aquí está lo que él recibe es menos AIJ ¿verdad? ah ya por ser juego de suma cero ya si no esto con juego general no funciona o sea el hecho de que el pago de uno es menos el pago del otro es clave para poder formular este problema claro en ese caso si me hace sentido que quiera minimizar claro quiere minimizar porque es menos AIJ y tiene en cuenta que el otro jugador de todas maneras está tratando de maximizar su pago por lo tanto en el peor caso se va a enfrentar a la estrategia que va a maximizar la utilidad del otro jugador en fondo piensenlo así como que dado que yo juego esto el adversario puede jugar como mejor respuesta eso así que es como una forma pesimista de tomarla pero es conservadora y por otra parte el jugador 2 puede hacer lo mismo puede decir voy a tratar de maximizar mi utilidad pero si yo juego una estrategia de este estilo lo que va a responder como mejor respuesta a mi adversario va a ser que esa persona va a tratar de sacar el mínimo posible del valor del juego y este es un problema de maximización que va a venir dado por una función que es contra no solo eso además es leepsheet verdad porque la función o sea son funciones o máximo funciones lineales y la norma de operador de A está acotada entonces vamos a tener que va a haber una cota uniforme para los subredientes es una función o sea pongo la barra arriba porque estoy tomando el máximo como que es una cota superior en cierto sentido y para la otra función pongo la barra abajo porque estoy minimizando el valor del juego ahora es fácil ver que el valor de p es el mínimo el mínimo del máximo es mayor o igual que el máximo del mínimo y esto pueden probarlo por ejemplo diciendo esto va a ser igual a la función y barra de q esto es igual a la función y barra arriba de p por lo tanto si ustedes minimizan p y maximizan q a cada lado van a obtener y lo que resulta ser ok ya me está quedando poco tiempo así que voy a hacer un salto aquí conceptual pero se lo voy a dejar de ejercicio notar que si el valor del primal es igual al valor del dual entonces lo que va a pasar es que y si ustedes toman un p estrella que pertenece al conjunto solución del primal y c estrella que pertenece al conjunto solución del dual es un equilibrio ese par de estrategias no caché cuando lo anotó quizá pero entonces la función phi es lo que está dentro del máximo y del mínimo si no es el valor es la función objetivo entonces tenemos esto que está aquí podríamos decir es dualidad débil y si tenemos dualidad fuerte o sea estos dos valores son iguales resulta que las soluciones óptimas de ambos problemas son un equilibrio entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar justamente de que el valor de p es igual al valor de p profe una pregunta cuando definió lo de dualidad débil lo hacía como para dos problemas de minimización no importa que aquí tenga uno de mínimo y uno de máximo es que claro lo que tú deberías hacer para poder escribirlo como dos problemas de minimización es poner un signo menos y salvo correr es lo mismo y aquí vamos a tener que tener esa precaución para poder ocupar el teorema de dualidad de Fenchel tal cual como está anunciado ya entonces no tenemos tenemos que phi barra de p es igual al máximo de q en el simplex de aquí podríamos ocupar la o sea tenemos q por ap y lo que puedo hacer esta es la clave voy a reemplazar esa restricción que tenemos aquí la voy a dejar libre esta variable pero la voy a reemplazar acá arriba por un indicatriz hacer eso no cambia nada al problema verdad porque estamos simplemente nominalmente cambiando una restricción por una indicatriz que lo vuelve un problema abstracto si ustedes quieren así que esto ya nos lleva a algo que está más parecido en el formato de dualidad podría escribir por ejemplo que déjeme pensar si digo o sea gracias gracias esa es la función f barra y lo que podría hacer es escribirlo igual como si, lo voy a escribir como máximo de q perteneciente a delta m o sea, en el fondo lo que quiero decir no pierdo nada si sumo acá la indicatriz convexa del conjunto delta m ah, perdón, estoy confundido voy a hacer una tontera eso es, perdón, esta es la función f barra eso implica que el primal se escribe como minimizar y aquí lo voy a hacer delta n máximo de q, ap q perteneciente a delta m y lo que voy a hacer es eliminar esto convertirlo en un rn más la indicatriz convexa del conjunto delta n asociado al vector p ahí sí, perdón esto es lo que quiero hacer ahora, cuál es la gracia de esto esta función no es cualquier función esta función corresponde a el funcional de soporte del conjunto delta m evaluado en el vector ap x en el mínimo es una p perdón ese x en el mínimo es una p es un p sí, sí perdón, me confundí p yo acostumbraba a poner los problemas de minimización en x entonces se me pasó ya, y aquí tenemos esto en el formato de dualidad differential entonces lo que voy a decir es que esta es mi f esta de acá es la g de a p y por lo tanto el dual corresponde a tomar la conjugada de ambas funciones y evaluarla en los vectores respectivos ese problema dual va a ser un problema también de minimización donde y pertenece al espacio f bueno, cuál es el espacio f en este caso el espacio estamos dualizando entre e igual a rn y f igual a rm así que aquí voy a poner rm la conjugada de f si se acuerdan la conjugada de la indicatriz es el funcional de soporte y este p tiene que ser evaluado en menos a estrella por q perdón, este y tiene que ser q y la g estrella como es un funcional de soporte se convierte en una indicatriz en la conjugada y tiene que ser evaluado en u entonces revisemos si eso está bien de acuerdo a la definición del problema dual es f estrella de menos a estrella z más g estrella z eso es lo que tengo ahora como a es una matriz la junta es la transpuesta y g solamente tiene la g estrella de z ahora sí ese es el problema dual y también podemos volver a reescribir esta cosa como tenemos esta restricción de aquí podemos ponerla como una restricción o sea como tenemos esa indicatriz podemos ponerla como restricción acá y este sigma acuérdense que el sigma que es el funcional de soporte se puede escribir como un supremo ¿verdad? supremo de p perteneciente a delta n de p menos p coma a vamos a reordenar un poquito como estamos en un compacto ese supremo es un máximo en realidad nos queda menos q por a p ahora ese menos que está ahí también podemos sacarlo y sacarlo dos veces va a implicar que todo se da vuelta o sea esto me va a quedar un máximo de q perteneciente a delta m y un mínimo de p perteneciente a delta n de q a y aquí viene la pregunta que hizo hace un rato el Tomás fíjense que el dual me quedó me quedó un problema de minimización por cómo lo escribí en el formato de Fencher pero si hay un signo menos que al sacarlo me queda exactamente la función esta función que teníamos acá es la función fí barra inferior de q ¿verdad? o fí barra superior ya se me olvidó no fí barra inferior de q está bien ¿ya? ¿se entiende? entonces primal y dual en el formato de Fencher resulta coincidir con las nociones de primal y dual que yo les di acá arriba sacados de la manga ¿verdad? como que o un poquito inspirados por el contexto del juego de suma cero así que la dualidad de Fencher coincide con la dualidad minimax propuesta más arriba salvo por un signo eso implica que podemos ocupar el teorema dualidad fuerte para concluir que ambos problemas coinciden en valor ¿ya? así que eso es lo que vamos a hacer ahora ¿hay alguna pregunta? ¿por qué? profe entonces como en resumen lo que fuimos haciendo fue transformando como el problema a la forma que ya conocíamos ¿no? correcto sí o sea es que claro hay muchas formas de generar dualidad entre dos problemas de optimización unas de ellas son las que ustedes conocen de programación lineal ¿ok? esta es otra o sea esta dualidad minimax que yo les acabo de presentar acá es otra que quizás está más inspirada por la motivación del juego y la dualidad de Fencher es otra forma de dualidad ¿ok? resulta que todas estas formas de dualidad son en cierto sentido equivalentes así que hay una y hay una forma unificada de entender teoremas de dualidad que si tengo tiempo voy a ver pero no queda mucho tiempo en el curso pero o sea parte del ejercicio es como darse cuenta de cómo estas distintas nociones de dualidad en realidad son todas partes de una misma historia ¿ok? ahora la pregunta es ¿por qué tenemos dualidad fuerte? entonces para verificar las condiciones de dualidad fuerte veamos lo que decía el teorema para tener calificación primal lo que necesito es que una función sea finita y continua o sea una sea finita perdón hay un punto donde f es finita y g es finita y continua en una de x0 y viceversa ¿ya? entonces veamos primal ¿por qué tenemos calificación primal? tomemos x0 igual a la uniforme perdón no x0 es p variables primales 1 partido por n 1 partido por n la distribución uniforme en delta n ¿qué pasa con la función? aquí está esta es mi f de p esa función es finita ¿verdad? porque estamos en un punto factible y la g es finita y continua en todas partes porque una función igual menos en r más este funcional de soporte es ah no si porque un máximo sobre un compacto así que siempre es finito y continua g de a p que es igual al máximo de q en delta m q como a p es finita y continua pongámosle p0 si quieren ya dado eso tenemos eso implica que el conjunto de soluciones del dual es distinto y vacío y alfa es igual a menos beta también podemos hacer calificación dual acá creo veamos ¿por qué? porque tenemos esta es la función g o sea perdón g estrella y esta es f estrella aquí veamos q ¿quién podría hacer mi q? probemos con lo uniforme para este problema va a tener tanto calificación primal como calificación dual g estrella de q0 es igual a la indicatriz o de delta m de q0 que es menor que más infinito y f estrella de a traspuesta p o sea perdón q es igual es otra función de soporte en un compacto de menos a traspuesto q no me equivoqué acá esto ya así que también tenemos que el conjunto de soluciones del primal es distinto y vacío y bueno lo mismo del otro lado alfa igual menos beta como alfa igual menos beta y si se fijan el valor primal y el valor dual en formato de Fenchel coinciden con con el primal y dual de nuestros problemas de dualidad minimax de arriba salvo por un signo de hecho voy a decir esto es igual a alfa y esto que está aquí es igual a beta al tener alfa igual menos beta tengo exactamente que que está aquí y y y y y y y y y ¿Ya? Se me acabó el tiempo Pero Eso, queda de ejercicio Que demuestren por qué Si se tiene esta igualdad Uno obtiene un equilibrio Perdón, y aquí son P estrella y Q estrella ¿Ya? No alcanzé a ver la dualidad de programación lineal Pero podemos verla en la próxima clase Rapidito porque es relativamente corta ¿Hay preguntas? ¿Puedo poner un segundo? Perdón, tengo Estoy con problemas técnicos